Bueno, mi vieja me va a pintar los pelos, Crosti. Ella no es peluquera pero se anima a todo. Vamos a ver cómo me deja. Toalla. Me va a pintar los pelos, Crosti. Ahora lo vamos a reinar, un poco así. ¿Tienes Casparetti? Sí, estoy usando el Genanoders. Bueno, ahora después voy mostrando. Voy a poner un sombrero. Uh, parezca un pitufo. Eso, agatártelo acá, que no te apretes. Bueno, voy a atar el sombrero. ¡Quedé como un nadador! Me llamaron por teléfono a Crosti. Y lo tengo. Estoy esperando. Crosti terminó de hablar por teléfono. Ya se viene esto. Bueno, Crosti me está trabajando la cabeza. Sacando pelos. Ahora después voy a mostrar cómo estoy quedando. Parezco un espantapájaro. Está en pleno trabajo, Crosti. Terrible. Voy a quedar más lindo que la mierda. Tremendo. Crosti dice, para mí ya está. Yo me veo como un espantapájaro. No, pero más pelo rubio, ¿querés? No. No. Está muy bien ahí uno. Mirá, levanta. Mirá, parezco el joven mano de tijera. Está parejo de los dos lados, fíjate. Sí. Qué lindo que quedé. Bueno, después muestro cómo quedé terminado. Qué loco. Terrible lo que me hizo. Terrible. Bueno, Crosti está pintando con sintético. Bueno, ahora después voy a mostrar cómo quedé. Le está dando duro a la pintadata. Bueno, vamos a pintar. Pinta candela. Y después vamos a ver cómo quedó. Pinta la tira. ¡Másaje! 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 Va a quedar lindo. Bueno, ahí me enjuague. Ahora vamos a esperar a que se seque. Y vamos a ver cómo quedó. Saluda a Crosti. Después muestro cómo quedó. Ahí se viene la secada de cabello. Ahí se viene la secada de cabello. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a ver. Están llegando el pedazo. Tremendo. Tremendo. Pues, dos tres. Creo que te voy a dar una secada así. Porque tengo una licita de cabello. Esa cantidad de cabello. Esa cantidad de cabello que hay. Bueno. vamos a ver como queda quedó joya y al medio quedó más tremendo no sé, ¿te gusta? sí pero ya se te aclaró todo en general se quedó rubio 10 puntos 10 puntos